Bueno, empezamos el tema 3 sobre Ispalis, sobre la Sevilla romana, en el que vamos a marcar pues todo el periodo de tiempo en el que Sevilla fue una ciudad romana, tanto dentro del imperio, alto imperio como bajo imperio, tardo antigüedad, en lo que es la época también visigodal. Este es el esquema que vamos a seguir, de los distintos puntos que vamos a tratar en el tema. En primer lugar sobre la historiografía de Ispalis, tendríamos que empezar hablando por Julio César, en sus guerras civiles con Pompeyo, se traslada dos veces a la península, en el 49 y en el 45 a.C. Y bueno, pues en su libro, en el que narra la guerra civil con Pompeyo, pues cita por primera vez a Ispalis, a la ciudad de Sevilla, la primera vez que aparece citada en un libro de historia. San Isidoro plantea que César es el fundador de la ciudad y bueno, pues incluso plantea que él dice que le da el nombre de colonia Julia Rómula Ispalis. Julia por el propio Julio César y Rómula por Roma. Aunque realmente sabemos que lo de Julia debió de ser una invención de San Isidoro porque en las monedas que se han encontrado de época romana solo aparece Rómula Ispalis. También es él el autor de la teoría de que Ispalis es por unos postes donde estarían construidas las ciudades, sobre postes, por ser zona puntanosa, cosa que se ha demostrado que no es verdad. Después aparecen distintos autores en la Edad Media, en los que van jugando un poco con la parte mitológica, sobre un Hércules que marcaría el sitio de fundación de la ciudad y un Julio César que la fundaría. Alfonso X, Beluide Peraza, que además cita a José Rufina, Rodrigo Caro, que es el primero que ya en el siglo XVII distingue claramente a Itálica de Ispalis, porque hasta entonces, ya en época cristiana, se creía que Itálica era la Sevilla antigua y Sevilla era la Sevilla moderna, que se había trasladado a unos kilómetros al sur. Y también es el primero que habla de dos posibles brazos del río, cosa que en su momento ya estuvimos estudiando en el tema 1. Esto cito aquí a Collante, Blanco y Campos, porque bueno, fueron los primeros que hicieron un planteamiento sobre la ciudad hispalirromana, que aunque hoy día se ha visto completamente superado por las intervenciones posteriores, pero bueno, es un punto de partida. Y después, bueno, pues historiadores ya más recientes que han hecho una crítica sobre los planteamientos anteriores. Aquí tenemos la Alameda, donde tenemos a Hércules y a Julio César, los fundadores de la ciudad, en sus distintas variantes, sobre unas columnas que son romanas, de granito, no así los pedestales, obviamente, y unos capiteles de mármol también romanos, aunque no de la calle Mármoles, pero también encontrados en Sevilla. Antes de empezar a hablar ya directamente sobre la ciudad romana y lo que sabemos, que no es mucho de la hispalirromana, simplemente hacer un comentario sobre la problemática de las excavaciones. Sevilla es complicado hacer unas excavaciones que podamos sacar información de época romana. Sevilla es lo que los arqueólogos llaman un tel urbano, por lo que es una ciudad que ha tenido muchos siglos de historia, los que se han ido construyendo encima a distintos niveles de distintos tipos de civilizaciones. Eso hace que cuando queramos llegar a la ciudad romana o a los extractos al nivel de la ciudad romana, normalmente, digo normalmente porque puede variar de uno sitio a otro, pero tenemos que excavar a unos 5 metros de profundidad. Por ejemplo, el anticuario está a unos 5,5 metros o 6 metros de profundidad con respecto al suelo actual de la ciudad. La parte árabe suele estar a unos 3 metros y por encima ya aparece la época medieval cristiana, etc. Esto tiene una problemática añadida porque muchas veces los arqueólogos se encuentran en agua antes de llegar a los niveles romanos. A 3 metros, entre 3 y 4 metros, muchas veces aparecen niveles de agua que impiden excavar concretamente a niveles romanos. Si esto le añadimos, las condiciones que establece la ley de patrimonio para lo que son las excavaciones arqueológicas, en la zona donde podremos encontrar restos romanos, en la zona más del casco antiguo, pero no toda, en la parte donde estuvo Hispali, pues eso hace más complicado el extraer datos. Muchas veces, primero está el tema de la afectación. Si una persona hace una obra, un propietario en una casa del casco histórico y lo único que quiere poner es un garaje, pues no necesita llegar más allá de 3 metros, 3 metros y medio de profundidad, con lo cual lo más seguro es que el arqueólogo que tenga que excavar no tenga capacidad de llegar a niveles romanos, porque solo se obliga a hacer el estudio arqueológico sobre la profundidad que va a ser afectada por la obra. Los cortes, además, no se puede excavar toda la superficie de la vivienda, sino solo cortes concretos, y los arqueólogos, además, como son designados por el propio propietario de la obra, pues eso implica muchos arqueólogos distintos, de distintos sitios, y eso un poco lleva a cierta divagación de la información, que no se puede centralizar. Esta problemática no siempre ocurre, y aquí tenemos los dos casos posiblemente más significativos de una excavación arqueológica que ha llegado a niveles romanos y en los que estos problemas no se han dado, pues son dos excavaciones públicas. En primer lugar, en la propia plaza de la Encarnación, veíamos antes la foto del Antiquarium, en la que se ha permitido hacer una excavación extensa de 7.000 metros cuadrados, permitiendo discernir los restos arqueológicos y la interacción que se produce entre ellos. Además, las pantallas perimetrales, bueno, esto es el patio bandera, las pantallas perimetrales que se construyeron, los muros laterales en la plaza de la Encarnación, para hacer el parking que estaba previsto en el proyecto, pues han ayudado a que se pueda llegar a los niveles romanos aguantando el freático, y por lo tanto resolviendo el problema del agua. El patio bandera, que es la foto que vemos aquí, la excavación que ha hecho Miguel Ángel Tabale, pues bueno, pues también ha tenido una extensión importante, porque ha sido prácticamente toda la zona central del patio bandera, y además ha tenido la suerte de que el freático se le ha quedado por debajo de los niveles romanos, con lo cual ha podido excavar sin problema estos niveles. Aquí tenemos el río, que lógicamente también, como ya comentamos en el primer tema, va a influir sobre el poblamiento, aquí tenemos el brazo del río, que entra por la barqueta, aquí estaría la Alameda, entre Trajano, y amor de Dios, por aquí, llegaría aquí la Plaza Nueva, todo lo que es la avenida, y aquí hacia abajo, estas serían las terrazas, donde encontramos el asentamiento inicial de Sevilla, que va a ser un poco el que va a continuar en época romana, aunque ampliándolo. En época republicana, los últimos 150 años antes del cambio de era, pues el río se mueve un poco hacia el oeste, pero en época alto imperial, los primeros 200 años, la época de auge del imperio romano, y también auge de la ciudad de Sevilla, de la hispalis romana, pues el río se queda bastante quieto, es una época de estabilidad, y eso pues también ayudará a que, toda la infraestructura que se va a construir como puerto, como puerto. Ya en época tarde romana, del 200 al 400, el río empieza a moverse, y después, posteriormente, todavía más, y el propio tagarete también empieza a moverse, y eso afecta a la zona este de la ciudad, el río por la oeste, y el tagarete por la este, en esta indicación de barral. Bien, empezamos con lo que es la Tardo República, y bueno, pues el dominio romano empieza por la Segunda Guerra Púnica, lucha entre los romanos, que ya dominaban, como vemos aquí, casito de Italia, contra los cartagineses, que estaban aquí en Cartago, en lo que hoy es Túnez, por el dominio del Mediterráneo, los cartagineses se trasladan, en el 209 hacia, perdón, en el 219, se trasladan hacia, hacia el sur de la península ibérica, hacen alianzas con los íberos, ya se los recordemos que aquí teníamos a los turdetanos, que eran los íberos de nuestra parte, de la parte suroeste, alianzas con los que pueden, con los que no pueden, pues simplemente los someten por las armas, y bueno, pues empiezan a explotar la minería de aquí, de Sierra Morena, que les facilita mucho dinero, y a partir del 218, empieza la segunda guerra púnica, contra Roma, es un poco, cuando Aníbal, avanza por todo lo que es, el levante peninsular, por el norte, llega al suroeste de Francia, al sur de Francia, pasa por los Alpes, con su famoso elefante, y entra en la península itálica, donde va derrotando sucesivamente, a los ejércitos que le manda Roma, ante esa situación, y dado que había dejado aquí, Aníbal a Asdrúbal, a su hermano, en la península, para que siguiera explotando la mina, y mandándole el dinero que necesitaba, para pagar sus mercenarios, hay que tener en cuenta, que gran parte del ejército, de Aníbal era mercenario, pues, los romanos, intentan una estrategia, que al final, que al final, les va a terminar, saliendo muy bien, es que mandan unas legiones, con Escipión, en barco, a Marsella, después en barco, también a Ampurias, van bajando, y Escipión, derrota, en la batalla de Lipa, en el clave del río, y derrota, a los cartagineses de Atrúbal, y pasa a controlar, todo a la parte del sureste, y suroeste, de la península ibérica, y por lo tanto, de las minas de Sierra Morena, y de los mercenarios iberos, con lo cual, se le cierra a Aníbal, esa capacidad de abastecimiento, y al final, tendrá que volver a Cartago, donde será derrotado, luego, por lo tanto, a partir de este momento, Roma va a empezar a controlar, todo esto, en todo el suroeste, peninsular, en aquel momento, todavía Ispáliz, es una ciudad menor, muy pequeña, y desde luego, no comparable, no ya con Córdoba, con Cádiz, sino con otras, incluso como, Alcalá del Río, Ilipa, Caura, Coria, o incluso el Cerro Macarena, y aquí tenemos, bueno, por lo que hemos comentado antes, la guerra civil, que se produce entre César y Pompeyo, cuando César viene a la península ibérica, en el 49, y posteriormente en el 45, en el 49, pues va derrotando a las legiones de Pompeyo en el norte, y llega hasta Ispáliz, donde se refugia una de las legiones de Pompeyo, y eso lo cuenta César, y en el 45, cuando tiene que volver otra vez, ya Pompeyo está muerto, pero en este caso, a derrotar al ejército de los hijos de Pompeyo, en Munda, en el 45, César recrimina, no solo a Ispáliz, sino al resto de ciudades, que se han pasado al bando pompeyano, bueno, pues él había sido ya previamente cuestor, y había sido gobernador de la Bética, y consideraba que había tratado muy bien, en su momento, a estas ciudades, el hecho de que estas ciudades se hayan pasado al bando de su enemigo, pues se los recrimina en un discurso, y, bueno, pues parece ser que incluso toma medidas bastante drásticas, ajusticiando o convirtiendo en esclavos a aquellos que se habían pasado al bando pompeyano, al mismo tiempo, como aquí en Munda es donde acaba la guerra civil, porque ya no le quedan tropas de Pompeyo a las que vencer, pues César se encuentra con que tiene muchas legiones, tiene muchos soldados veteranos, que tiene que licenciar, y lo que hace en Ispalis, es una primera deductio, una deductio es una aproximación, en el sentido de que Ispalis, como todas las ciudades del suroeste, cuando habían llegado a los romanos, habían pasado a ser ciudades estipendiarias, o lo mismo, ciudades que pagaban un tributo a Roma, y que además su campo, que era la riqueza, la riqueza del campo, la riqueza agrícola, pasaba a pertenecer al senado de Roma, como ager publicus, que se llamaba en aquella época, bueno, pues ahora con la deductio, lo que hace es que le excede propiedades, de Ispalis, se las cede a sus veteranos, para que aquí se alojen, y puedan dedicarse el resto de su vida, a disfrutar de esas propiedades, como recompensa, por haber luchado con él, ¿no? Estas deductios, no son infrecuentes, de hecho, Ispalis va a sufrir una segunda deductio, con Augusto, y después una tercera, con lo cual, eso implica que la población de Ispalis, en muchos aspectos, va a ser una mezcla entre indígena, y romanos asentados, o itálicos asentados, a través de operaciones de este tipo, que por supuesto estarán en un nivel superior, y más privilegiado. En principio, la ciudad romana republicana, mantendría el mismo contorno, por decirlo así, o el mismo territorio, que habíamos comentado anteriormente, para la ciudad ibera turdetana, ibérico turdetano, más o menos, pues abajo por Mateo Jago, Fabiola tal vez, por la calle San José, o por Federico Rubio, Muñoz y Pavón, ya depende, al norte, como mucho, hasta la cuesta del Rosario, y después bajaría por Franco, por Álvarez Quintero, toda esta zona, donde la zona del Alto Sano, sevillano, que comentamos en su momento, con la calle Aire, como momento de mayor altura. Esta diapositiva, es simplemente un poco, hacer una pequeña reflexión, normalmente siempre se estudia, esto de las ciudades romanas, que si estaban hechas perfectamente, en retícula, con estas manzanas, con calles horizontales, y calles verticales, en absoluta perpendicularidad, con el Cardo Maximus, que sería la calle principal norte-sur, el Decumanus, que sería la calle principal este-oeste, en el punto, donde se encontrarían ambos dos, pues estaría el foro, con los templos en un lado, la basílica, donde se imparte justicia en el otro, unas termas públicas, en fin, este esquema, es un esquema muy general, de una ciudad romana, pero hay que tener en cuenta, que los romanos, muchas veces, no podían implementar, este esquema, bien, porque llegaba a una ciudad, que ya existía, y ya pues, hay unas casas, y hay unas calles, o bien, por cuestiones topográficas, y esto es una cosa, que debemos tener en cuenta siempre, y no querer llevar este esquema, a piñón fijo, en nuestras interpretaciones. ¿Cómo sería, esta ciudad republicana? Bueno, en principio, en cuanto a sus límites, ha habido varias teorías, aquí vamos a indicar, algunas de ellas, muy rápidamente, Campos en el año 89, establece que la ciudad republicana, pues que podría tener esta forma, que es la forma típica, de los campamentos romanos, así en forma rectangular, él intenta dibujar un, un cardo, un norte-sur, y un decumano, este-oeste, coloca una puerta, en la altura de Madre Dios, otra puerta, en la calle Pajarito, al norte, coloca otra puerta, pues más o menos, a la altura de la alfalfa, y otra al sur, pues, en Abade, ¿no?, al final de Abade, y bueno, y el foro, que estaría en ese cruce, un poco buscando, ese modelo, que ya hemos comentado antes, ¿no?, con el templo, del posible templo, del que quedan las columnas, en la calle Mármoles, y un par de restos, en otros edificios, que podían ser, interpretarse como monumentales, Corzo hace aquí, otra interpretación, esta es la ispa lit republicana, esta que está aquí, después la engloba, dentro de una ispa lit mayor, que sería esta mayor, que sería su teoría sobre la ispa lit imperial, la ciudad imperial, que crece con respecto a la republicana, y aquí en la republicana, con respecto a campo, pues se extiende mucho más al este, y se extiende también mucho más al norte, porque si esto es la alfalfa, esto es la zona de la alfalfa, Salvador, bueno, pues está creciendo hacia arriba. González Acuña, sin embargo, hace un planteamiento diferente, a estos dos anteriores, y hace un planteamiento, en el cual, en base a los restos, encontrados de época republicana, intente identificarlos, en función de funcionalidad, si son restos, de ámbitos artesanales, de sitios, de talleres, si son ámbitos residenciales, si son viviendas, o si son ámbitos monumentales, si son edificios públicos, y bueno, pues aquí, pues lo dibuja en función de colores, aquí tendríamos el río, toda la zona azul, estaría cerca del río, sería el ámbito comercial, artesanal, donde estarían almacenes, donde estarían talleres, donde estarían las instalaciones, del propio puerto, en fin, alfarero, en fin, el ámbito rojo, pues sería el ámbito monumental, la zona de Argote de Molina, Abades, Calle Mármoles, toda la zona esa, y la zona en marrón, sería el ámbito como residencial, de viviendas, de casas, normalmente, en función de cómo están construidos los edificios, cuando se encuentran los muros, pues se puede hacer una primera interpretación, normalmente las viviendas suelen ser de ladrillo, con muros de ladrillo, los edificios públicos suelen tener muros, que mezclan el opus camientisium, con los sillares de piedra, entonces eso suele dar una pista siempre, a los arqueólogos, este sería por lo tanto el contorno, un contorno parecido al que hemos comentado antes, la zona de Mateo Cago, subiendo por aquí, por el este, a la altura de, aquí un poquito, por Federico Rubio, hasta la Cuesta del Rosario, él establece la Cuesta del Rosario como tope, porque en la excavación que se hizo a la Plaza de la Pescadería, se encontró un enterramiento de época republicana, como los romanos no podían enterrar dentro de la vivienda, perdón, dentro de la ciudad, pues eso implica que aquí no puede llegar la ciudad, esto tiene que estar afuera, y aquí por el oeste, pues como comentaba antes, esto es un poco el planteamiento que hace González Acuña en su libro, la necrópolis, pues estaría desde aquí, donde está este enterramiento, hacia el norte, y sería necrópolis fundamentalmente de cremación, en cuanto a la posibilidad de un foro, no se atreve a plantearse, si realmente había foro o no, y donde estaría por la falta de datos, aquí en este gráfico de Rodrigo Estemiño, pues vemos un poco la escasez que hay de excavaciones, en las que se han podido llegar a niveles republicanos romanos, que también es un poco una de las causas de la escasa información que tenemos, aquí tenemos el muño de Pagón, esto sería San Nicolás, la Candelaria, aquí al principio la calle Mármoles, aquí al final, donde están las columnas, en fin, Arrote de Molina, los distintos sitios, aquí indican si son viviendas, si son talleres o no cerámicos, en la zona del Palacio Subispal, y en el Patio de Banderas, que ahora veremos el tipo de excavación que se ha realizado, y lo que se encontró. Bueno, de esta Sevilla Republicana, la excavación que nos ha podido dar más información, posiblemente ha sido la del Patio de Banderas, por las características de la excavación que se produce en él, aquí vemos una foto de lo que se encuentra, y aquí una recreación que ha hecho Tabale del tipo, ¿qué es lo que encuentra Tabale? Encuentra un edificio a tres niveles, porque el Patio de Banderas iba bajando en aquella época, en pendiente, aquí estaría la Plaza del Triunfo, y conforme nos vamos acercando hacia la puerta de la casa, el patio iba bajando, aquí tenemos un nivel superior, un nivel de tierra intermedio, y otro de nivel inferior, entonces lo que aprovecha es que hace como tres partes, la parte norte, la parte central y la parte sur, la parte norte y la parte central, les pone una cámara debajo de aireación, y la parte sur con estas naves que vamos a comentar ahora. ¿Cómo interpreta el edificio? Lo interpreta como un gran almacén, un silo de almacenamiento de grano, un grano estaría almacenado aquí en la parte norte, que como tiene este subterráneo de aireación, evita que el grano se estropee por la humedad del suelo, por bichos, etc. Una parte central, como ya digo, con un patio a dos niveles, y la parte sur, que sería esta parte que vemos aquí en la fotografía, normalmente esta pared es la que da hacia el Alcázar, donde vemos aquí un cristo pórtico, un pórtico subterráneo, con unas columnas hechas de ladrillo, y estas grandes naves, esta nave central, que tenía una doble puerta, por aquí y por aquí, con un pilar central, y estas naves que aparecen a los lados, una aquí, otra que está aquí, que no se ha podido desenterrar completamente, porque se salía del ámbito de la excavación. Bueno, pues esta parte, con un suelo de Opus in Ninum, pues aparecieron unas huellas de postes, que él ha interpretado, tanto en el suelo como en la pared, como sería en estantería de madera, y por lo tanto estaríamos hablando de una zona de archivo, o lo que es lo mismo, de la zona más noble del almacén, donde se guardaría la información, de todo lo que ahí se está, de este órreo, órreo o almacén de grano, donde se está guardando información. Como curiosidad, pues este falo con patas, este pene con patas, que apareció en un sillar del lado noreste, que se considera con efecto apotropaico, para espantar a los malos espíritus. Él considera que más allá de esta, de esta, de donde ha podido excavar, más hacia el sur, él considera que existe la posibilidad, de que exista una gran plaza, con un templo dedicado a Isis. De hecho, encontró un tambor grande, de calcarenita, de piedra, de 55 centímetros, eso daría unas columnas, de cierta altura, y de cierta, empaque. Bien, pues vamos ahora ya directamente, a la ciudad imperial, que es en el momento, de los dos primeros siglos, a partir de Augusto, después de la guerra civil, que se produce tras la muerte de Julio César, pues el que sale victorioso, es Octavio Augusto, que es el primer emperador, y a partir de ahí, van siguiendo una serie de emperadores, y los dos primeros siglos, pues, el imperio romano, es cuando alcanza su auge, con las distintas familias. Como ya digo, Augusto viene a la península ibérica, a aplastar la rebelión, de los cántabros, a Tures, todos los del norte, que se resistían, a ser sometidos por Roma, cuando termina, entonces, pues le sobran legiones, y vuelve a hacer otra deducción, en Sevilla, asignando a más veteranos itálicos, territorios aquí, en la tierra del águer público, y ellos asientan en la ciudad. Se establece toda la Bética, la provincia Bética, en cuatro conventos jurídicos, que son Córdoba, Astigis, Palis y Gadir, Astigis, Esija, Gadir y Escadi, serían como las cuatro, grandes capitales, de la provincia Bética, donde se imparte justicia. La capital de la provincia, es donde está el gobernador, es Córdoba, pero, a partir de que Augusto crea la Nona, que es un sistema de abastecimiento, para asegurarse, de que tanto a sus ejércitos, que vigilan la frontera, como a la gran ciudad de Roma, le llega, todo lo que necesitan, y cuando digo todo lo que necesitan, me refiero a ser reales, aceite, en fin, a todo el abastecimiento que necesitan, crea lo que se llama la Nona, que es un sistema público, de contratación, con privados, de esas mercancías, que van llegando al puerto de Ostia, y desde el puerto de Ostia, hasta Roma, ¿no? En ese momento, es cuando Ispali, empieza a alcanzar, un protagonismo especial, hay que tener en cuenta, que desde los fenicios, habían traído los olivos, la Bética estaba llena de olivos, el olivo producía aceite, el aceite llegaba a Ispali, se embarcaban los barcos, y de Ispali, salía para Roma, ¿no? En cantidades industriales, como veremos ahora, en cantidades muy grandes, ¿no? Aquí tenemos un contorno, de lo que puede ser la Sevilla romana, y aquí vemos la zona del Anticuarium, de la encarnación de la Zeta, como al principio, en época republicana, o incluso principios del imperio, tenemos ámbitos artesanales, pero después con la riqueza, que van adquiriendo, los distintos privados, que van explotando el aceite, pues se van produciéndose, se van transformando en ámbitos domésticos, el río, toda la zona portuaria, que sería toda esta zona en morado, y las zonas de enterramientos, que son estas marrones, ¿no? Bien, por un lado, por la calle San Luis, hasta llegar a la carretera de Carmona, que nos comunica con Carmona, perdón, San Luis, la calle Sol, la calle Sol, y la calle San Luis por el norte, hacia la Macarena, para comunicar, saliendo por la Macarena, aquí por el parlamento, hasta Emerita, Augusta, hasta Mérida, en serían los dos grandes, por el norte, y por el sur, hacia Gades, también se producen toda una serie de enterramientos. Aquí tenemos una demostración, de hasta qué punto llegó a ser, la producción de aceite, fundamentalmente, también, desde Ispal y se exportaba otros materiales, pero de luego, ni mucho menos al nivel del aceite, se exportaban cereales, salazones, pescado, aceitunas, miel, legumbres, etcétera. Esto es un monte artificial, que hay en Roma, el monte de Cestáceo, y que está formado por millones de ánforas, de este tipo, normalmente casi todas, ánforas Dresel 20, en las que se traía el aceite a Roma. En este monte, hay como 25 millones de ánforas, que forman el monte, y el 85% vienen de la Bética, y la mayoría de ellas, posiblemente, del puerto de Sevilla. Estamos hablando, unas 100.000 ánforas al año, durante los 250 años, que la anona enriqueció tanto, a la gente de Ispal y, o sobre todo, por supuesto, a algunos de los habitantes de Ispal y. 1,7 millones de toneladas de aceite, que se transportaron a Roma, hay que tener en cuenta, que el aceite era muy importante, en aquella época, porque por un lado, era una fuente de grasa, para la comida, pero por otro lado, también era una fuente, se usaba para la iluminación, para las lucernas, se usaba para la limpieza corporal, el ejército lo usaba también, para la limpieza de las armas metálicas, y por lo tanto, pues la Bética, abastecía a los ejércitos, que defendían la frontera, de Britania, de Germania, y del norte de África. Aquí tenemos ya, vamos a entrar ya en el planteamiento, de cómo era esa ciudad sevillana imperial, esa ispaliza imperial, que va a crecer, lógicamente, con respecto a la ispaliza republicana. Bueno, el primer planteamiento medianamente serio, que se hace sobre, cómo pudo ser la Sevilla imperial, es de Blanco Fregeiro, que era catedrático de arqueología, en el año 76, escribe el libro de la ciudad antigua, que se le encarga, que se le encarga a la universidad de Sevilla, y el hombre, pues plantea, un esquema, de cómo pudo ser la ciudad imperial. Anteriormente, citamos aquí a Tuvenot, que fue el primero, en 1940, que se da cuenta, de que las murallas, que todavía conserva Sevilla, lo que es la zona de la Macarena, Jardines del Valle, y eso, que hasta entonces, se creían que eran de época romana, pues son de época musulmana, y por lo tanto, no tienen nada que ver, con la ispaliza romana. Bien, Blanco Fregeiro, pues cuando escribe su libro, La ciudad antigua, pues la información que él tenía, a nivel de excavaciones, era mínima, ¿no? La excavación de Collante, del año 1944, la cuesta del Rosario, y poco más. Entonces, él dice, como es lógico, a base de tan escasos testimonios, no cabe señalar el recluido de la muralla, pero sí formular hipótesis acerca del mismo. Lo traigo aquí a colación, porque él mismo reconoce, que con la poca información que tiene, el único que puede plantearse, es una hipótesis. Sin embargo, la hipótesis de Blanco Fregeiro, se ha considerado, durante mucho tiempo, por personas que han ido repitiéndola, poco menos que algo infalible, cuando el mismo Blanco Fregeiro, no tenía muy claro, si lo que él proponía, podía ser lo más acertado. ¿Qué es lo que hace él? Como no tiene información arqueológica, se fija en el parcelario, o sea, en la forma de las calles de la ciudad, y tira de referencias antiguas, hay una referencia antigua, de 1671, cuando se derrumba la mezquita de El Salvador, para hacerla, aquí está El Salvador, para hacerla colegial, pues bueno, porque se habla ahí, de que hay unos restos, que pudieran ser de época romana, en 1721, cuando se construye, en Santa Catalina, aquí, la capilla sacramental, Perleno de Figueroa, pues también se habla, también de unos restos romanos, en fin, los restos que han aparecido, en la zona de Villasís, Orfila, Martín Villa, en los años 50 del siglo XX, él se fija también, en algunas características más, y él hace un trazado, de lo que él piensa, que puede ser la ciudad, él traza por aquí, por el este, un límite, de la ciudad romana, muy parecido, como vemos, a la muralla almohade, a la que, mejor dicho, a la muralla del siglo XII, que unos dicen almohades, y otros almohades, después tiraría por cuesta del Rosario, calle Santiago, llegaría a Santa Catalina, donde siempre se ha considerado, que hay una puerta, tiraría hacia arriba, hacia San Martín, donde coloca otra puerta, después bajaría por aquí, por entre Cervantes y Amor de Dios, que él detesta ahí, que hay una, hay una, una diferencia de cotas, que él considera, que puede ser debido a la muralla, cuna, el Salvador, y tira para abajo, por la zona de Franco, Álvarez Quintero, hacia, hacia la zona de la catedral, él pinta un, un, un cardo, que iría por la calle Alóndiga, norte-sur, Santa Catalina, calle Alóndiga, cabeza del rey don Pedro, corral del rey, llegaría a la alfalfa, y sigue por abajo, por Abade, y un decumano, que como vemos, pues tira, por la puerta Carmona, calle Águilas, etcétera, también llegaría a la alfalfa, y después seguiría por aquí, por la zona de El Salvador, ese es el planteamiento que hace él, a continuación llega a Campos, en el 93, que sigue bastante, el esquema de, de Blanco Fregeiro, como vemos, pues un poco, en esta forma triangular, tan característica, y que tantas veces se ha comentado, bueno, pues, y, él coge, pues empieza por aquí, por la puerta Carmona, mete un poquito más hacia adentro, llega hasta Santa Catalina, donde también considera, que es una posibilidad de puerta, sigue también hasta San Martín, con otra puerta, sigue bajando, por aquí por Orfila, pero cuando llega aquí a Cuna, como él ha excavado en Cuba, en Cuna, recientemente, y no ha encontrado nada, pues desplaza un poco la muralla, un poco más hacia el oeste, con otra puerta aquí, en la calle Sagasta, sigue para abajo, englobando lo que hoy día es la catedral, y después, bueno, gira aquí por la plaza del Triunfo, con puerta en la Alianza, se mete por Romero Murube, Alianza, Jiménez Enciso, aquí una puerta en Santa María la Blanca, y después sigue por aquí, por lo que sería la calle Dos Germán, Garci Pérez, hasta la puerta Carmona, es el planteamiento que hace él, también con un cardo muy parecido al de, al de, el flanco Fergeiro, y a su vez el de Cumano, y establece, pues aquí, el foro imperial, en la zona de Alfalfa Salvador, que comentaremos después, y después aquí, el foro, un seguro foro, un foro republicano, sería la zona de la calle Mármoles, y por último, un tercer foro que introduce, que es el foro, en la zona de la catedral, que es lo que llama el foro de las corporaciones, todo esto lo comentaremos más adelante, incluso llega a especular, con que esta parte norte, que ha sido una ampliación, pues que correspondería, un parcelario reticular, que bueno, encaja regular, con el parcelario actual de Sevilla, González Acuña, en el 2011, hace una crítica importante, a todos estos modelos, no solo fueron el de blanco, el de campo, hay varios más, pero todos siguen, un esquema muy parecido, él plantea, que bueno, pues que el parcelario actual, no tiene por qué corresponder, con el parcelario de época romana, y de hecho, se han encontrado, vías de época romana, y casas construidas, en época de manas, que no coinciden, en su orientación, con el parcelario actual, con lo cual, el asumir, que tengan que ir, las murallas, o los cardos del decumano, por las calles actuales, ya supone un riesgo, hace aquí este planteamiento, en marrón, vemos distintas vías romanas, encontradas, vemos aquí, pues la salida, como ya hemos comentado antes, la calle Sol, hacia la carretera Carmona, y la calle San Luis, hacia la Macarena, para salida, hacia el norte, él además corta, la parte norte, él no va a llegar, hasta San Martín, que estaría aquí, porque en la excavación, que hace con Fernando Amores, en el anticuario, en la Z, descubre un trozo de muralla, que va de este o este, y entonces, pues bueno, pues la Z estaría por aquí, pues aquí coge, y Traza, no puede seguir, la ciudad más allá, sigue hasta la zona de Orfila, y Villasí, donde se habían encontrado restos, y ya la vuelve a bajar, otra vez por aquí, con lo cual, al final, se traduce, en una ciudad, más menguada, por el norte, pero también, más menguada, por el este, él considera, que la influencia del Tagarete, que la ha pintado aquí, pues hace que, la ciudad no pudo crecer, demasiado hacia el este, porque se hubiera quedado, afectada, por las inundaciones, en las pocas veces, que el Tagarete, llevaba agua, cuando llovía mucho, ¿no? Esta zona ya, en la zona este, hacia la puerta Carmona, y la puerta de la Cane, fue una zona más bien baja, de la ciudad, y podía haberse afectado, entonces, ese es el planteamiento, que hace González Acuña, que supone, bueno, y marcando, como ya hemos visto antes, las áreas funcionales, ¿no? La zona artesanal, que ahora crece mucho, portuaria, a lo largo de lo que es, el brazo del río, la zona monumental, que sigue manteniendo, en la misma zona que antes, y la zona habitacional. Bien, ¿qué nos dice, la arqueología, al respecto? ¿Podemos, a través de la arqueología, pintar como era, la ciudad en época romana? Pues, la verdad es que, la información que tenemos, no es fácilmente, pintable, y entonces, todo lo que podamos hacer, son hipótesis, realmente no se sabe muy bien, cuál era el contorno, de la Sevilla romana. Aquí tenemos, los restos de murallas, que se han ido documentando, en este gráfico, de Jiménez Maqueda, y Pérez Quesada, número uno, aquí en la avenida, de la constitución, pues que, Carriazo en 1960, encontró, un trozo de opuscamentisium, él pensó, que sería de la muralla, en principio, debemos de pensar, que la muralla, que vamos a encontrar, será parecida, a la que sabemos, que existía en Itálica, o sea, una parte central, de mortero romano, que es lo que se llama, el opuscamentisium, un mortero romano, que es cal, arena, agua, y guijarros, y esa parte central, estaría recubierta, por los dos lados, por sillares, son paralelepípedos, perfectamente cortados, de piedra, concretamente, de piedra calcarenita, de los alcohres, que es la que usaban, los romanos, para construir, porque era la más cercana, a Sevilla, en principio, él solo encuentra, el opuscamentisium, no encuentra los sillares, y él considera, que es un trozo de muralla, aunque hay otros, que consideran, que sería, un muelle del puerto, por lo tanto, es un poco discutible, el número dos, tenemos aquí, la calle Sagasta, donde Campos sitúa, una puerta de la ciudad, por un documento, que encuentra, en el que habla, de un muro de sillares, pero con un espigón, que haría forma de puerta, pero un documento, es antiguo, y no sabemos realmente, quién lo vio, exactamente, qué es lo que vio, el número tres, en la calle Villasí, y el número cuatro, en la calle Orfila, esto los encuentra Collantes, los años 50, pues son dos trozos, de muralla, que parece ser que, o que él interpreta, como muralla, son muros de sillares, de caliza, y que parece ser, que por lo tanto, la muralla podría venir, por aquí, aunque uno de los muros, después, pues ha sido interpretado, como de tapial, y no de sillar de caliza, entonces, pues bueno, eso da lugar también, a dudas, el número cinco, es Santa Catalina, Santa Catalina, siempre se ha puesto, por todos los autores, una puerta, porque además, da la impresión, por el parcelario actual, con el hecho, de que salgan, varias vías, de Santa Catalina, pues que sería, una zona de salida, y entrada a la ciudad, no, las dos zonas, que hemos comentado antes, por la calle Sola, hasta la carretera Carmona, por la calle San Luis, hasta la Mancarena, el problema, es que Santa Catalina, bueno, la referencia que hay, es de cuando se va a hacer, la sacramental, de que aparece ahí, un resto romano, que podrían ser interpretables, como puertas, hemos tenido la oportunidad, ahora, con la restauración, que se ha hecho, que ha tenido, que ha tardado bastante, porque la iglesia, como todos sabéis, ha estado cerrada, muchísimos años, bueno, pues la excavación, que se ha hecho, por desgracia, no se ha llegado, a niveles romanos, como no se ha llegado, a niveles romanos, pues no hemos quedado, sin saber, si realmente, aquí hay una puerta, de la Sevilla romana, con lo cual, nos quedamos las dudas, Palacio de Mañara, Oje de Tabale, en el 93, entendieron, que bueno, pues que ahí, había unos sillares, que ellos interpretaron, como una muralla, aunque les alcanzó, el feátrico, a tres metros, y no pudieron, verlo bien, con detalle, el número 7, pues un poco, la más clara, aquí en la zona norte, de la encarnación, ya llegando a Regina, ese trozo de muralla, que determinaron, Tabale, digo, Amores y González Acuña, número 8, aquí en la puerta, antigua puerta del Alcázar, en la calle Romero Murube, que Tabale, determina, que ha encontrado, una muralla norte-sur, un trozo de muralla, en un norte-sur, de Silla de Talcoriza, pero, podrían ser tal vez, de Alcarreo, y, el 9, es San Martín, ¿no? en San Martín, porque se alargaba, hasta San Martín, por parte de algunos autores, la puerta, bueno, pues porque hay una información, que recorre, que recoge Santiago Montoto, de, que cuando se hizo una obra, en el campanario de la iglesia, pues aparecieron debajo, lo que parecían, unos muros de época romana, pero, no, el tema es complejo, y no debe ser muy exacto, si, si la muralla del anticuario, es correcta, ¿no? porque entonces, quedaría fuera, de la zona norte, Patio Bandera, el número 10, donde también, Tavales encontró, unos Sillares de Talcoriza, que interpretó, como posible muralla, el número 11, estaríamos aquí, también, en la zona de, de Martín Villa, también unos Sillares, y Argamasa, también, podría estar relacionado, con esta supuesta muralla, el número 12, este es un muro, de Camenticium, o que interpretó, de Mortero, de Camenticium, Corso, pero que, bueno, que otros autores, consideran, que corresponde, con el tapial, de la, del Alcázar, interior, al Moade, y por último, el número 13, pues también, en la zona de, la puerta de la Montería, Tavales, porque también, encontró, unos restos, de Camenticium, pero bueno, que algunos consideran, que sería de época al Moade, ¿dónde está, por lo tanto, la muralla? ¿Por qué es tan esquiva, la muralla de la ciudad, la muralla romana, imperial, y por qué? Bueno, pues yo dejo aquí, un poco, una última apreciación, la muralla de la Alcázar, todos sabemos, que la muralla, la parte norte, de la Alcázar, la muralla que da, la Plaza del Triunfo, y al Archivo de India, pues una muralla, de sillares, de piedra calcarenita, es una piedra amarilla, con la que se, cuando se va, se, la piedra se tritura, se sostiene, el famoso albero sevillano, atraída de los alcohres, de la zona de Alcalá de Gabadaira, Carmona, etcétera, bueno, pues, y son unos sillares, perfectamente cortados, los musulmanes, no eran canteros, no cortaban, pero eran unos grandes, gestores del acarreo, o de lo que es lo mismo, de coger unas cosas, de un sitio, y llevárselas a otro, donde le interesaba, no es descartable, que desmontaran, la muralla romana, de la ciudad imperial, para hacer, la muralla, de su, alcazar musulmán, y que eso haga, pues, sea una de las causas, de que sea tan esquiva, la muralla romana imperial, y que cueste, determinar, exactamente, cuál era el contorno, de la Sevilla imperial, bien, y en cuanto al viario, encontrado, de la ciudad romana, bueno, pues aquí encontramos, aquí tenemos relacionado, pues, una serie de sitios, donde se han encontrado, trozos de calzada romana, normalmente son calzadas, de losas, de piedra, o losas calizas, normalmente, dentro de la ciudad, y aquí tenemos, bueno, pues esta, la más famosa, porque es la única visible, es esta que vemos aquí, de la, que se encontró, la avenida de Roma, no se encontró aquí, porque está justo al lado, ¿no?, la avenida de Roma, donde estaría la, la entrada al metro, pero que después se trasladó, y se puso aquí, en, pegado al hotel Alfonso XIII, pues, para poder ser visualizada, ¿no?, esta, está, por lo tanto, fuera de contexto, y esta sería una calzada, posiblemente, tal vez, de salida a Gadir, ¿eh?, estas son la, la relación, de excavaciones, que se han encontrado, y aquí abajo vemos, pues, más significativo, si acaso, esta cloaca, que se encontró, en una de las calles, que se excavó, en el anticuario, en la calle, occidental, esta cloaca, hecha de ladrillo, por donde iban, las, las aguas residuales, que mediante atarjea, mediante tubería, salían de las casas, y, y, y esta cloaca, pues, iba por debajo de la calle, bien, vamos, entonces, a hablar del foro imperial, aquí está el plantamiento de Blanco, que después, ampliado por Collán, por Campos, en el 93, que establece, pues, el foro imperial, con la zona aquí de los templos, en la manzana, entre la plaza de la alfalfa, que es esta, y la cuesta del Rosario, la basílica, debajo del Salvador, y entre ellos dos, pues, la gran plaza del foro Porticada, que incluso llega a marcar aquí, pues, una zona de taberna, de tiendas, ¿no?, y las termas de las cuesta del Rosario, que escava Collante, en el año 1944, en el callejón de Galindo, como las termas públicas. Este planteamiento, que se ha repetido hasta la saciedad, pues, hoy día, muy, muy cuestionado, por no decir, completamente descartado, ¿no?, aparte de usarla, de interpretar, a partir de la fosilización, del cardio y el decomano, aunque ya es muy discutible, por lo que hemos comentado, de que las calles romanas, no tenían por qué coincidir con las actuales, la concentración epigráfica, que se da en la zona de la catedral, y la zona de El Salvador, de epigrafías de época romana, pues, tiene una explicación, y es el acarreo tan característico, de los musulmanes, que se llevaron a la zona más principal de la ciudad, hay que tener en cuenta que aquí estuvo la mezquita, el jama, la mezquita de los viernes, hasta que construyen la nueva mezquita, los almohades, la zona de la catedral, las dos zonas son, por lo tanto, de concentración epigráfica, y a ellos les gustaban poner en sus monumentos, esa epigrafía romana, un poco como herederos del gran imperio romano, y también un poco, como ocurre en la Giralda, poniéndolas en la base, para indicar que ellos, que el nuevo imperio almohade, está por encima. Pero es que además, cuando aparece en el 2007, en el castillo Unhuacua, en la plaza de la pescadería, la gran cisterna de la plaza de la pescadería, que ahora veremos, pues claro, esto ya fue la estocada final, a la teoría del foro imperial, porque entre otras cosas, una cisterna en el propio foro, y además una cisterna, que sobresalía al menos un metro y medio, con respecto al suelo, porque aunque estaba enterrada a cuatro metros, sobresalía un metro y medio, pues eso no se conoce en ningún foro romano. Además no se ha encontrado ninguna estructura monumental, ni templos, ni nada, siempre se ha especulado, la basílica romana debajo de El Salvador, pero cuando se hace la excavación en el 2005, el equipo que dirige Fernando Amorés, en ningún momento, encuentra nada, excavan debajo de la iglesia, encuentran la mezquita, y debajo de la mezquita, ya no encuentran nada, lo que consideran que la mezquita, está construida ex novo, o lo que es lo mismo, sobre un terreno virgen, y por lo tanto, aquí no había basílica romana ninguna. La tipografía también hay que tenerla en cuenta, aquí vemos como un campo señala aquí, 9,6 metros, esa es la altura de la Plaza de El Salvador, 13,10 en lo que es la zona de la pescadería, 13,50 ya en San Isidoro, o lo que es lo mismo, aquí hay una diferencia de más de 4 metros, que es lo que hace que tengamos la famosa Cuesta del Rosario, esa diferencia de altura, entre la zona oeste, la zona este y la zona oeste, era mayor todavía en la antigüedad, eso implicaría un foro, con un desnivel enorme, entre una zona y la otra, que tendría que estar aterrazado, o sea, con distintos niveles de terraza, cosa que tampoco es nada característico, de época romana. Las termas de Collantes, se consideran demasiado pequeñas, para ser unas termas públicas, incluso se ha planteado, que pudieran ser las termas de un colegio, de una asociación. Bueno, pues si el foro no está en la zona del Salvador, Alfalfa y El Salvador, ¿dónde estaba el foro romano imperial? Pues realmente no se sabe, no se sabe. Podría estar considerando edificios monumentales, edificios construidos con sillares, y con gopuscamenticio, en la misma zona donde se sitúa el foro republicano, o sea, por la zona de la calle Mármoles, Abade, Argote de Molina, Augusto Plasencia, incluso aquí se encontró algo de construcciones de este tipo, son edificios que parece que son públicos, y por lo tanto podría ser de ahí donde estaría el foro imperial, pero tampoco tenemos más información al respecto. El Castillo Noacuae de la Plaza de la Pescadería apareció en el 2007, en excavaciones de García García, aquí está señalado, está la Cuesta del Rosario, esto lo vimos ya en el tema de Sevilla y el Río, aquí tendríamos la Plaza de la Pescadería y el Castillo Noacuae de la Plaza de la Pescadería, aquí la Alfalfa, y esta sería la estructura que él repite, la misma estructura, como dijimos entonces, del Castillo Noacuae que ha aparecido en Itálica, tres naves alargadas, paralelas entre ellas, es una gran cisterna para almacenaje de agua, tenía 45 metros de largo, 21 metros de ancho, se han excavado 4 metros de alto, se cree que tenía 6,5 metros de alto, de los cuales 1,5 metros sobresalían en superficie, como hemos comentado antes, o sea que sería visible desde fuera, con un techo de bóveda de cañón que se desplomaría en su momento, tenía aquí una línea 1,8 de minio, para indicar posiblemente la bajada, esto está hecho todo cuando bajaba demasiado el agua para racionalizarla, y esto está hecho todo opus in ninum, que es un mortero parecido al camentisium, pero que se le añade tejas, se le añade cerámica, para hacerlo impermeable, y de esa forma que no filtre el agua al exterior, y estos boceles tan enormes que tiene aquí en las esquinas, para evitar grietas y pérdidas de agua, ese es el Castillo Noacuae, que es el único que se ha encontrado. ¿Qué sabemos de la industria, de la parte industrial de la Sevilla, de la Hispalis de época imperial? Bueno, pues sabemos que un taller de lucernas, que se encontró en la plaza de la Encarnación, en la avenida de Roma en el 2004, en la excavación se encontraron hornos y un horreum, después veremos una foto de uno de los hornos, en la Encarnación, pues una fábrica también de salazones, que todavía podemos visitar, cuando vamos a ver el anticuario, en la calle imperial, y en la calle lanza, pues fabricación de vidrio, se encontraron restos en las excavaciones de estos años, el horreum del patio banderas, que vimos ya cuando hablamos de la Hispali Republicana, y el más espectacular de todos, este que hemos puesto en primer lugar, en el Parlamento de Andalucía, en el año 2001, Tabales excavó, pues lo que es un alfar, con una serie de hornos, que estaban todos centrados alrededor de una zona preparatoria, para lo que es la cocción, fundamentalmente sería de ánforas, porque todo el transporte, sobre todo fundamentalmente de aceite, en menor medida de vino, de salazones, que se hacía hacia el exterior, fundamentalmente a Roma, que hemos comentado antes, pues necesitaban de estas ánforas cerámicas, para llevarlos, estas ánforas, normalmente tres, el veinte, que son las que se utilizaban, aquí vemos el dibujo que hizo el propio Tabales, en el 2001, cuando excavó esto, pues aquí serían las bocas de entrada, para meter la leña para el fuego, porque aquí subterráneas estarían las distintas cámaras de combustión, separadas de la cámara de cocción, pues estarían unas piezas cerámicas, unas parrillas circulares, que veremos después una foto de una que se encontró en la avenida de Roma, y aquí en la parte de arriba, ya al exterior, están las cámaras de cocción, donde se metía la cerámica, antes de empezar la cocción, con sus chimeneas arriba, es la parte más característica, y el, digamos que la estructura, esto se encontró en el patio del cardenal, del Hospital de la Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía. Sobre las casas de la ciudad romana, pues aquí tenemos una relación de algunas, no todas, pero algunas de las excavaciones más significativas, que podemos señalizar, por ejemplo, en un más bien bueno, en el número 6-8, donde en 1986, Campos excavó, pues lo que era un peristilo, un patio, con un estanque central, con mosaico, y una serie de habitaciones alrededor, con muros de ladrillo, aquí tenemos otra serie de excavaciones, de lo que son casas, y de lo que son villas, villas que serían casas extramuros, donde al estar fuera de la muralla de la ciudad, pues tienen más espacios, muchas veces pues tienen incluso ámbitos artesanales en las propias, en esas propias casas, que vemos que están extramuros, en la calle San Luis, en la calle Relator y en la calle Sol. Lo ilustramos con estas dos reconstrucciones, o virtuales, que ha realizado Carmo Multimedia, en este caso, de casas muy bien conocidas, que son las del anticuario, ya decimos que se permitió una excavación muy completa, y por lo tanto ha permitido, pues identificar perfectamente casas, a la izquierda tenemos la casa de la ninfa, esta sería la entrada, las fauces por la entrada a la casa, que da el patio, el patio peristilo o atrio, también se podría denominar, con un impluvio, un depósito para recoger el agua de lluvia central, estas columnas que sostendrían aquí unos techados de madera, para poder circular alrededor del patio, los días de lluvia sin mojarse, pues esto está purticado todo, el tablinum o posible tablinum o archivo del pater family, tal vez la culina o cocina, habitaciones, el triclinium, habitación principal, comedor principal, y otra serie de públicos, y aquí tenemos a la derecha, otra de las casas que se excavó en el anticuario, la casa de las columnas, con este gran patio central, distribuidor de las habitaciones, en este gráfico posterior, que repite un poco todo lo que llevamos comentando, durante tiempo atrás, aquí tenemos el río, como va moviéndose, entrando por la barqueta, y saliendo por la torre del oro, la zona del tagarete, las terrazas T3, aquí tenemos un trozo, aquí tenemos otro trozo de la terraza T3, aquí, digamos, la zona del casco histórico, de lo que sería la ciudad, una posible ciudad de Hispali Romana, aunque ya hemos comentado anteriormente las delimitaciones, y estas serían un poco, a través de estas vías de salida, la de la Puerta Carmona, la de la calle de San Luis, pues excavaciones en ámbitos periurbanos, o sea, fuera de la ciudad, tanto por la zona de San Luis, donde se han encontrado muchas necrópolis, y también villas periurbanas, como en la zona de la carretera de Carmona, y bueno, pues aquí al sur, por lo que es Gades, la salida hacia Gades, posiblemente, por aquí, por la zona del Prado de San Sebastián, incluso, por el parque de María Luisa. Sobre las columnas de la calle Mármoles, aquí vemos una foto de las tres columnas, que actualmente están en la calle Mármoles, que están bastante bajos, porque están a nueve metros, mientras que la calle está a catorce, quince metros, o sea, ahí hay los cinco o seis metros, normalmente, de los que estamos refiriendo, normalmente, de la situación de los restos romanos, con respecto al nivel actual de la ciudad, pues hay que decir que ha habido muchas teorías, a lo largo del tiempo, primero las teorías más antiguas, de época medieval, tanto árabe como cristiana, pues hablaba de un templo de Hércules, incluso algunos de un templo creado por Hércules, de los famosos postes o pilares, que puso Hércules para señalar el inicio de la ciudad, y verlo ya después, ya en época moderna, pues se ha interpretado de distintas formas, en templo republicano, y luego imperial, el Campos, en 1987, un templo republicano, tal vez dedicado a Hércules, pero después ya un templo imperial, dedicado a Liberpater, porque al principio de la calle Mármoles, en la esquina con la Candelaria, con San Nicolás, pues apareció una epigrafía dedicada a Liberpater, Liberpater era un dios, un dios del vino, de los plebeyos, que después se asocia al dios vaco, y entonces, pues considera que ya en época imperial, sería un templo, dedicado a este dios, después Tremiño, en el año 91, él ve que no hay un podio, que en las excavaciones no se ha encontrado podio, todos los templos suelen tener un podio, o sea, suelen estar elevados, con respecto al suelo circundante, por una base, que se llama podio, al no tenerlo, pues él considera que esto sería, a lo mejor, una plaza porticada, tal vez de un foro, hay teorías posteriores, Márquez después, en el 2013, se da cuenta de que son materiales de acarreo, que las basas no son iguales, o lo que es lo mismo, que estas columnas no están donde se pusieron en origen, sino que se han traído de otro sitio, y se han colocado aquí, y eso lleva a González Acuña, en el 2011, a plantear la teoría, de la sede, ya muy tardía, en el siglo V, de la sede episcopal, de la ciudad, de la sede del obispo, habrían cogido las columnas, las basas, de algún sitio, de algún templo romano, de algún sitio, se la habían traído aquí, por eso las basas no coinciden, y bueno, pues habría establecido aquí, esa sede episcopal, sobre el número de columnas, incluso también hay discusión, en principio, la tradición establece que eran seis, las tres que tenemos todavía, en la calle Mármoles, las dos que se llevaron a la Alameda, en 1576, que las vimos al principio, de este PowerPoint, y otra más, que se rompería, en la calle Mateo Gago, en Bolsiginería, que se llamaba antiguamente, pero hay otros que hablan, incluso de dos columnas más, entonces, bueno, otros templos, que se hayan podido determinar en Sevilla, pues prácticamente poco más, un sacelum, o sea una capillita, que se encontró, en la excavación que se hizo, en la avenida de Roma, en la puerta Jerez, que se cree que podía ser una capillita dedicada a Mercurio, por aquello que es el guío del comercio, y aquella era zona portuaria, y un Iseu, que es el que ya hemos comentado, que considera Tavales, que podría existir, en la zona sur del patio bandera, pero que no ha podido excavar, aquí en la diapositiva siguiente, pues podemos ver, las tres columnas, esta sería la calle Mármoles, aquí al fondo estaría San Nicolás, y Muñoz y Pavón, aquí están las tres columnas, y este es el planteamiento que hace González Acuña, de que habría otras tres aquí, que esto sería la puerta, de esta supuesta basílica episcopal, y el planteamiento de Campos, con su foro imperial, esta sería, aquí tenemos a San Nicolás, la calle Mármoles, las columnas están aquí, y entonces pues él plantea un templo, dedicado a Liberpater, porque aquí en la parte trasera, ya donde estamos llegando a San Nicolás, porque por aquí es por donde apareció esa dictatoria, a este dios, con una inscripción, aquí sería el templo de la calle Mármoles, cuyo frontal serían estas columnas, que todavía quedan, y este espacio que habría delante, pues sería una zona libre, de acceso al foro. Aquí vemos el yacimiento, o la excavación que hizo Miguel Ángel Tabales, en el patio Bandera, aquí en la zona, esta sería la zona sur del patio Bandera, y la foto está hecha desde la zona norte, es una foto de Tabales, que hemos nosotros identificado, los elementos más importantes, para hacernos una idea, por aquí estaría la puerta de la Pedro de la Alcaza, aquí tenemos la parte de sur, del edificio de época republicana, del edificio que hemos llamado, o reum, o almacén de grano, que identificó Tabales, con la nave central, que es esta, que tenía aquí esta puerta, geminada, con este pilar en medio, que tiene dos puertas, donde estaría el archivo, que comentamos en su momento, con las naves laterales, esta que está aquí cortada, nos ha podido excavar completa, y esta otra, el cristopórtico, con estas columnas de ladrillo, más allá, más al sur, podría estar esa plaza, con ese templo de Isis, que piensa Tabales, pero bueno, que no sabemos, si algún día, se podrá excavar más al sur, y podrá determinarse, concretamente, ¿no? Se ve perfectamente, como el edificio, está a distintos niveles, como comentamos en su momento, esta parte, la parte más sur del edificio, está aquí, a siete metros, sobre el nivel del mar, aquí en este opus in ninum, o mortero, con cerámica, impermeable, aquí tenemos, un espacio central a ocho, y aquí ya, dos metros más arriba, con respecto a la nave anterior, esta nave central, no de norte a nueve metros, en las muros, de opus africanum, con estos pilares, de ladril, de piedra, y entremezclado, con estos paramentos, de mampostería, de piedras, sin recortar, colocadas, unas encima de otras, y aquí vemos, un trozo, del edificio del siglo VI, que Tabales, después comentaremos, ha identificado, como un posible monasterio, que ya se encuentra, a mayor altura, hasta diez metros, sobre el nivel del mar, tres metros, sobre este, con las dos vasas, que encontró, del patio, de ese edificio, de ese monasterio, que después comentaremos, aquí tenemos, una relación, sobre la vía Augusta, con la información, sobre todo, Corzo, ha estado estudiando, bastante, la vía Augusta, vendría, por la Nacional 4, desde Carmona, y a la altura de, es a la Nacional 4, que aquí se desvía, para el aeropuerto, y a la altura, de la organización de Tarazona, sigue hacia abajo, por aquí, aquí hay nueve kilómetros, de, desde Tarazona, hasta Torre Blanca, de un camino, de tierra, de gravilla, que todavía se conserva, de la vía Augusta, aquí ponemos una foto, de Google, para que se vea, como, como es, como está todo, este, este, este camino, actualmente, y la época romana, pues sería muy parecido, del camino este, estaba un levantado, con respecto al, al suelo circundante, no, al terreno circundante, y una vez que llega a Torre Blanca, sigue hacia abajo, y aquí se encuentra, el Guadaira, que es una barrera natural, que viene de aquí, de Alcalde de Guadaira, es todo esto, es el río, o el arroyo, Guadaira, que aquí, a la altura de Heliópolis, desembocaría, en, al sur del campo del Betis, y desembocaría, en el Guadalquivir, en aquella época, actualmente, como vemos, está desviado al sur, tal y cual, comentamos en su momento, en el tema 1, esto había que atravesar, el Guadaira, para seguir el camino, y había un puente, que llamaba, un puente Horadada, que para algunos, estaría al norte, de la Olavide, UPO, es la Universidad Olavide, que está aquí, en la carretera de Monte Quinto, bueno, pues para algunos, estaría aquí, y para otros, estaría aquí, donde el cruce, con, con la S30, ¿no? La Vía Agusta, seguía hacia abajo, llegaba hasta Bellavista, desde aquí, y posteriormente, más hacia el sur, hacia Oripo, que era el asentamiento romano, de las actual dos hermanas, en Torre de los Herberos, es Oripo, ahí donde se encontraron, el matrimonio sedente, que está expuesto, en el Museo Arqueológico, de Sevilla, ya digo, es el asentamiento romano, y por ahí, seguía hacia el sur, ya camino de Cádiz, como vemos, la Vía Agusta, por lo tanto, no atravesaba Sevilla, entonces tenía dos accesos a Sevilla, uno es por la antigua Vía Íbera, que venía por aquí, que es lo que hoy día llamamos, carretera de Monte Quinto, Utrera, carretera de Utrera, que además, aquí está la Hacienda de Quintos, que se llamaba así, porque estaba a 5 millas de Sevilla, unos 8 kilómetros, y que de ahí, toma el nombre Monte Quinto, ¿no? Bueno, pues por aquí vendría, entraría por aquí, y a través de la Barriera de la Plata, y todo esto, llegaría un poco más abajo, de la Puerta de la Carne, y por donde se entraría, hacia Ispali. El otro acceso a Ispali, desde la Vía Agusta, vendría, pues por el procedimiento, por lo que es la carretera de Málaga, Avenida Andalucía, Luis Montoto, hasta entrar por la Puerta Carmona, ¿no? y aquí en la Puerta Carmona, Miguel Ángel de Dios, hace muy poco, en el 2019, ahí está excavando, el edificio de la Florida, este edificio triangular, que hay en la Florida, y ha encontrado, un trozo de la antigua Vía Heráclea, que era la Vía Republicana, anterior a la Vía Agusta, que lleva un recorrido muy parecido, al de la Vía Agusta, y aquí se fotografía él, en una foto que salió en prensa, con ese trozo de la Vía Heráclea, que sería la entrada a Ispali, viniendo, bueno, pues el desvío de la Vía Agusta, y bueno, donde él dice que entraría, en época de César. En cuanto al edificio lúdico, los edificios donde se divertirían los romanos, teatro, anfiteatro y circo, pero la verdad es que, como casi menos todavía, información que tenemos, que sobre el resto de la Sevilla romana. Ordoñez Agulla, en el 98, a partir de una documentación, de un libro, en el que Arcote Molina, habla de que cuando se construye, en 1563, el convento de Madre de Dios, apareció una epigrafía romana, en la que parece ser que, hace una numeración de unos números, el que Ordoñez Agulla, interpreta como que podrían ser, los asientos de un graderío, entonces él se atreve a plantear, la posibilidad de que hubiera, de que el teatro estuviera situado, pues donde hoy día está, el convento de Madre de Dios, incluso con, aquí estaría San Nicolás, la Candelaria, aquí estaría el convento de Madre de Dios, la manzana del convento, incluso llega a ser una referencia, de que parece que hay una especie, de vaguada, de descenso hacia el este, y lo asociaría, pues un poco a esa leyenda, que siempre ha habido en Sevilla, de que por la zona de San Nicolás, pues hay mucho, caverna, cueva, pasadizo, que realmente no se han, no se han llegado a excavar, en ningún momento, pero bueno, que las leyendas cuentan, y que podrían ser, las estructuras inferiores, de los graderíos del teatro, González Acuña, incluso lo plantea, un poquito más al este, en cualquier caso, no sabemos realmente, si hubo teatro, si no lo hubo, en el caso del anfiteatro, se suele asociar siempre, la zona de la Trinidad, la zona del Prado Santa Justa, tampoco hay restos ninguno, y para el circo, pues lo mismo, hubo quien planteó, la posibilidad de la zona de Mateo Gago, una última reflexión sobre esto, hay que tener en cuenta, dos factores, en Itálica hay un teatro, en Itálica hay un anfiteatro, y en Itálica posiblemente hubo un circo, que está más incluso determinado, donde pudo haber estado, puede ser que los ciudadanos de Hispali, fueran al teatro de Itálica, al anfiteatro de Itálica, o al circo de Itálica, y por lo tanto, no los hubiera en Hispali, también es posible, que estas estructuras, no fueran de obra, no fueran de piedra, no fueran de mortero, de opus camintisium, sino que fueran estructuras de madera, y en el caso de que fueran de madera, pues no han dejado rastro, es difícil que en el caso de un teatro, o un anfiteatro, pues no queden restos, por muchos polios que haya habido, pues una estructura, sobre todo en el caso del teatro, estructura muy grande, ¿no? Otros edificios lúdicos, podrían ser las termas, tenemos referencia, solo a tres termas, primero, las famosas termas, de la calle, de la cueza del Rosario, esquina, en el callejón Galindo, que las excavará, excava, bueno, aquí pone 1994, está mal, es 1944, collantes, y él, bueno, pues encuentra una gran sala, que sería esta, y esa sala tendría dos piscinas, de agua fría, que sería esa, que está aquí de abajo, y esta otra, que tendríamos aquí, dos piscinas, esta además, tiene dos corredores, aquí a los lados, estas dos piscinas, pues tenían una serie de mosaicos, en blanco y negro, de peces, de crustáceos, de animales marinos, como se ven aquí, tanto esta como esta, y los corredores, y esos mosaicos, se encuentran hoy día, en el Museo Arqueológico de Sevilla, actualmente están en la sala, que se dedicaba a conferencias, no sabemos si cuando se haga la restauración del museo, permanecerán allí, o se cambiarán de lugar. Aparte de eso, tenemos una referencia a la calle Valles, en número 28, en la cual, según Rodrigo Caro, en el siglo XVII, pues había allí, se detectaron, se detectaron, en un edificio, tras construirse un edificio, bastante antes, se detectaron, pues una serie de túneles, y galerías, ¿no? Entonces, se asociaron a unas termas, ¿no? No se ha podido excavar, con suficiente certeza, pero podría ser, que esos túneles y galerías, podrían formar parte del hipocauston, del sistema de calefacción, característico de las termas romanas. Y, por último, en el hotel Los Seises, que tenemos aquí una foto, de estos restos, que se excavaron, pues cuando se convirtió, cuando en la calle Segovias, Plaza Subispal, para el 92, y eso se dio una parte, para este hotel, Los Seises. Bueno, pues aquí se ha excavado, una gran sala, que, de Opusin Ninum, que se cree, que pudo tener encima, losas de mármol, y, bueno, pues se ha encontrado, una fuente, con un fondo, con un mosaico, que tenía unas escenas de pesca, y se ha interpretado, como unas posibles termas, incluso hay quien las asocia, a las termas, de la calle Abades 28, que están relativamente cerca. En cualquier caso, no se ha encontrado, estructuras de hipocauston, de calentamiento, con lo cual, estas posibles termas, pues también estarían un poco, en entredicho, bueno, o en cuestión, hasta que se consiga, obtener más información, al respecto. Aquí tenemos, las instalaciones portuarias, con este mapa, de González Acuña, sobre lo que sería, el puerto de Sevilla, en época imperial, que se extendiría, muy al norte, hasta la zona de Perim Bencheta, y Joaquín Costa, y al sur, pues hasta la avenida de Roma, a la calle San Fernando, lo que sería, la puerta Jerez, con toda una serie, de edificios, que se han identificado, como posibles, relacionados con el puerto, los horreons, son almacenes, almacenes artesanales, espacios artesanales, en distintos momentos, en distintos sitios, en la zona del cine imperial, en la calle Sirpe, se encontraron, por parte de Collante, una estructura, de lo que podría ser, un puerto de atraque, igual a decir, la plaza San Francisco, igual en la avenida de Roma, en donde también, se han encontrado, pues almacenes, horreons, el sacelum, que hemos comentado, y a nivel industrial, pues ya hemos, como veremos ahora, en la zona del parlamento, también en la avenida de Roma, en la encarnación, esto es un horno, cerámico, como los que vimos, en el parlamento, esta sería la parte, de la parrilla, que separaría, la parte de abajo, esta apareció, en la avenida de Roma, es un horno romano, y en la parte de abajo, estaría la cámara de combustión, donde se quema la leña, para producir el calor, y aquí arriba, se situaría, en la cámara de cocción, se situaría la cerámica, esta hanfora dred del 20, que están necesarias, para transportar el aceite, a Roma, se situó, por parte de Campos, y de Blanco, de Blanco y Campos, situaron un foro, de las corporaciones, en la zona de la catedral, perdón, un poquito más arriba, aquí en la plaza, la origen de los reyes, eso sería una plaza porticada, donde estarían, las distintas empresas, relacionadas con el tema, del comercio, ese foro de las corporaciones, ha sido muy discutido, posteriormente, primero, porque solo existe uno, en todo el imperio, que conozcamos, el de Ostia, en Roma, pero claro, Ostia era un puerto enorme, que tenía un trasiego, de materias, impresionante, porque todo lo que llegaba ahí, de todas las partes del imperio, para Roma, y segundo, porque no se han encontrado, ninguna estructura, que puedan indicarnos, que hay una plaza porticada, y excavaciones, algunas se han hecho, por ejemplo, la plaza de la Virgen de los Reyes, entonces, González Acuña, apunta a la posibilidad, de que lo que pudiera haber, sería un estatio, o sea, una zona, dedicada, pues, por parte de las distintas, empresas, dedicadas al comercio, del aceite, del óleo, del olearium, una zona, pues, pero no una plaza porticada, al estilo, foro de las corporaciones, como, ya digo, el único que existe, es en Hostia, en el puerto de Roma, y no tenemos ninguna razón, de pensar, de que aquí hubiera otro, por lo menos, mientras que no se encuentren, unas estructuras, que lo confirmen. En cuanto a las necrópolis, en donde se enterraban, los sevillanos romanos, ¿no?, pues, podemos establecer, dos áreas fundamentales, el área norte, y el área sur, en el área norte, pues, lógicamente, condicionado por la salida, los romanos, procuran enterrarse siempre, por supuesto, se tienen que enterrar, fuera del ámbito urbano, fuera del pomerio, fuera de las murallas, pues, no se pueden enterrar, dentro de la ciudad, pero siempre, intentan hacerlo, pegado a las vías, de comunicación a la ciudad, pues, para que aquellos que entren, o salgan a la ciudad, pues, vean las tumbas, de estas personas, que suponen siempre, un prestigio para la familia, y un recuerdo, ¿no?, esa obsesión que tenían, por esa, que no se perdiera su memoria, una vez fallecidos. Esta necrópolis norte, tiene dos grandes ramales, como podemos ver, claramente, por la calle Sol, ya lo hemos comentado, salida hacia la puerta de Carmona, perdón, hacia la carretera de Carmona, ¿eh?, eh, y aquí, pues, podíamos estar hablando de Sol, y su carretera a Carmona, con la gran, eh, la zona de la Trinidad, al principio de la carretera a Carmona, donde se excavó, cuando se fue a construir, hace unos años, un edificio, una necrópolis, que después va a seguir, en época tardocristiana, como comentaremos después, ¿no?, como curiosidad, decir que aquí, es de las pocas, donde se ha hecho un estudio antropológico, los hombres tenían, una edad media, de unos 37 años, al fallecer, la mujer, unos 31, y en estatura, unos 64, para los hombres, y unos 54, para las mujeres, también se hicieron estudios, de infecciones, y eso, pero bueno, no lo vamos a comentar aquí, por aquí, la zona, también desde la Santa Catalina, la subiendo, en más al norte, por la calle San Luis, todo aquí se ha encontrado, también, una buena cantidad, de enterramientos, calle Arrayán, Carmen Doloroso, incluso en el Parlamento, todavía, ya todavía más afuera, esta sería la vía, que saliendo por la Macarena, comunicaría con Emerita Augusta, como ya hemos comentado, también, algunas veces, sobre todo esto, sería la necrópolis norte, después tenemos aquí, una pequeña necrópolis este, en la zona de Puerta Carmona, Puerta de la Carne, por ejemplo, en el convento de Santa María de los Reyes, donde se encontraron Lápidas, igual que en San Agustín, en los restos del convento de San Agustín, en San Leandro, en el enterramiento, son zonas ahí, en la calle Imperial, pero es una necrópolis pequeña, por lo menos, en cuanto a consideraciones, de lo que podemos comentar aquí, y la zona sur, la gran zona sur, que también genera, una gran necrópolis, con estas vías de salida, hacia el sur, con los enterramientos, de la calle San Fernando, de la propia fábrica de tabaco, la avenida de Roma, también se han encontrado, los que se han encontrado, en el Prado de San Sebastián, cuando se hará hecho, la estación de metro, en fin, toda una serie de importantes enterramientos, este que tenemos aquí, en el medio, que está dentro de la ciudad, fue un enterramiento, que se encontró, en la plaza de la pescadería, cuando se excavó, el castillo en Aguay, y, pero es de época, tarde, es de época republicana, eso es lo que nos indica, que este sería, el límite norte, la ciudad republicana, tendría que estar más al sur, para que no entrara, dentro de la ciudad, de hecho, es, es este trayecto, que se ve aquí, perfectamente, aquí, y, pero con la ampliación al norte, pológicamente, quedó dentro, de la ciudad romana, aquí tenemos, una referencia, a la mayor excavación, que se ha podido realizar, que es la del Antiquarium, que ha determinado, pues bueno, pues el, el hecho de que apareciera, toda una, un barrio, ¿no?, de la Sevilla romana, ¿no?, y es muy interesante, por ello, ¿no?, al realizarse la excavación, se sacrificó, todo lo que había por encima, musulmán, el convento de la encarnación, y todo eso, pues, porque se quiso llegar, a niveles romanos, pues para tener ahí, un, una especie de pequeña itálica, dentro de, de, de Sevilla, ¿no?, como curiosidad, la primera excavación, que se hace aquí, en el Antiquario, participó nuestra presidenta, Teresa Murillo, y ya detectaron, que había ahí, unos niveles romanos, interesantes, se empezaba a hacer un, una, un, un, un garaje, con varias plantas, ¿eh?, y bueno, pues el hecho de que se apareciera, todo esto, hizo que se cambiara de opinión, y se decidiera ir a buscar directamente, lo romano, y exponerlo, ¿no?, dentro del proyecto, de, de las setas, esta casa de la Noria, está más elevada, es una casa musulmana, una casa mohade, esta sería la zona norte, por aquí estaría la calle Regina, y esta sería la zona sur, que es por donde se va, hacia, hacia Puente y Pelló, pues como vemos, pues aquí, pues se ha excavado, pues toda una serie de estructuras, de casas, de fábricas, etcétera, ¿no?, hay que indicar que el primer, esta zona, en principio, en el siglo I, después de Cristo, cuando empieza la época imperial, es una zona artesanal, ¿eh?, aquí se coloca, aquí se excavó, y se ve perfectamente, una fábrica de salazones, aquí se ven las piletas, donde se iban echando los restos, de, de los pescados, para, para provocar, para hacer salazones, con sal, y fabricar también el garón, esta salsa que tanto gustaba a los romanos, aquí, esta zona fue un ámbito de una fligina, o sea, un sitio de, de fabricación de cerámicas, eh, también se encontraron un montón de lucernas, de una fábrica de lucernas, son las famosas lámparas de aceite, que usaban los romanos, e incluso algunos piti, como estos piti, de los pájaros, que estaría por aquí, que, son de la primera época, después, a partir del siglo II, empiezan a construirse aquí viviendas, viviendas, aquí tenemos una casa, la casa de los acantos, aquí tenemos otra, la casa del océano, están nombradas en función, básicamente, a, la mayoría de los casos, pues, algún mosaico, por ejemplo, aquí un mosaico de, de una ninfa que apareció, la casa de la ninfa, aquí un mosaico con un vaco en el centro, eh, esto es un hospitio, un hospitio de los delfines, un hospitio era un lugar donde la gente venía, a comer, a beber, y a dormir, en una especie de, de hostal, ¿no? Entonces, también se ha perfectamente excavado, esta calle oeste, que moriría por aquí, que sería una calle de acceso a viviendas, por la que se accedería, por ejemplo, a la casa de la ninfa, por esta puerta, eh, y que tiene esta, aquí tiene esta cloaca, que como que vimos en una foto anterior, y esta tarjea o tubería, que van desagüando a la cloaca, y aquí tenemos otra calle este, que también muere aquí, en la comunicación con la casa del océano, también se encontró una calle al norte, por aquí, eh, y la muralla, más, ya casi llegando a Regina, eh, por aquí, por la zona, está más al norte, entonces el norte, el sur, bueno, pues eso fue un poco, las casas que se van construyendo, todas ellas con una estructura muy parecida, con unos patios centrales, con su impluvium, y con una serie de habitaciones, y triclinium, las habitaciones cubículum, las triclinium, que son los comedores, grandes comedores alrededor, en el siglo, eh, a partir del siglo IV, se produce un cambio, posiblemente relacionado, con la concentración, de la riqueza, en muy pocas personas, ¿no?, con las desigualdades, que se producen ya en el Bajo Imperio, y esta casa, la casa de las columnas, se come a todas las demás, con lo que es lo mismo, la casa de océano, pasa a pertenecer a la casa de las columnas, también la casa de Baco, y la casa de Ninfa, y entonces, se forma una única casa enorme, de unas enormes dimensiones, eh, cuya zona central, es la parte de la casa de las columnas, que realmente, se llama así, por una columna encontrada, y que aquí se queda, como el patio principal de la casa, ¿no?, y ya posteriormente, en el siglo XV, esta casa de Sigma, eh, donde había antes estado, la casa de los nudos, la canto donde antes había habido, un almacén, un horreo, bueno, pues esta casa de Sigma, que en principio, se interpretó como una iglesia, por la fecha, ya del siglo V, del siglo V, y por la forma en ábside, del extremo oeste, lo que pasa es que, esto después se ha rectificado, no parece que la forma, el ábside, normalmente está al este, se habló de incluso, de una posible iglesia, con ácides a este y a oeste, y al final, se ha determinado, que no era una iglesia, sino una casa, y este no sería, un ábside, sino un cómodo semicircular, como los que, por ejemplo, como el que ha aparecido, ahora mismo, o hace poco, en Itálica, en el siglo VI, toda esta zona, se abandona, dentro de lo que es, la contracción de la ciudad, ya en época, paleocristiana, o tardo antigua, bien, el bajo imperio, es el periodo, en el que empieza, la decadencia, del imperio romano, a partir del siglo III, y hasta el siglo IV, siglo III, siglo IV, pues se produce, esa decadencia, que afecta a todo el imperio, y también afecta, a la ciudad de Hispalis, también es el momento, de la aparición, del cristianismo, el cristianismo, aparece en la península, ibérica, o por lo menos, está constatado, al menos desde el siglo III, incluso ya, en la segunda mitad, del siglo III, pues ya se constatan, obispos, en la sede de Hispalis, en Sevilla, el primero sería, Marcelo, después Sabino, que sería, que se ve, la situación, del, del martirio, de Justa y Rufina, ¿no? Las alfareras, que ante una procesión, de Salambó, de una diosa pagana, fenicia, pues ellas cogen, y se resisten, a ofrecer, cerámicas suyas, como ofrenda, y en un forcejeo, cae la, la diosa, y se rompe, y son llevadas, ante el gobernador, estamos hablando, de la época de Dioclesiano, que es una época, en la que los cristianos, están perseguidos, y bueno, pues son, encerradas en la cárcel, donde muere Justa, y supuestamente Rufina, en el anfiteatro, ¿no? Esto ocurre, en el año 287, ¿no? Y es una constatación, ya de la, implantación del cristianismo, en la península, ¿no? Aquí ponemos como, y en Sevilla, ¿no? En Hispali, ¿no? Tenemos como ilustración, este plano, de las sagradas cárceles, de Justa y Rufina, de Morgado, de 1881, que es esta estructura, en forma de cruz, que está debajo, de la iglesia de la Trinidad, la iglesia del convento, que se funda en 1250, aunque la iglesia actual, es del siglo XVII, y debajo está esta estructura, con este pasadizo, que según la tradición, fueron donde estuvieron encerradas, Justa y Rufina, aunque realmente, ni siquiera se sabe, si estas estructuras, son de época romana, o de qué época son, ¿no? Entonces, forma parte de la tradición sevillana, pero en ningún caso podemos, porque además hay discusión, sobre realmente, donde fueron, encerradas, o donde fueron enterradas, después, posteriormente. Del Bajo Imperio, pasamos a la Artarda Antigüedad, que sería el periodo, entre los siglos IV y VII, periodo que normalmente se conoce, como el periodo Visigodo, ante el debilitamiento, del poder de Roma, las tribus bárbaras, van invadiendo, primero Francia, la zona francesa, y después entran en la península, suevo, vándalos y alanos, ¿no? Los suevos se concentran, en la zona noroeste, los alanos, en la zona de la Lusitania, y de la Cartaginese, Cartaginese por aquí, Lusitania, en la zona del sur de Portugal, esta zona de la Tarraconense, todavía la dominará Roma, durante unos años, y los vándalos, o parte de los vándalos, pues llegan al sur, saquean Ispali, se produce el suceso, este que cuenta, San Isidoro de Gunderico, en el 428, cuando está saqueando Ispali, que entra en la iglesia de San Vicente, para profanarla, y fallece en el acto, ¿no? Aunque según otras crónicas, sería atrapado por los visigodos, y ejecutado por ellos. Los visigodos entran después, y controlan gran parte de la península, aunque el sur siempre, se les va a resistir un poco, ¿no? Córdoba y Ispali van a funcionar, de forma semi-independiente, durante mucho tiempo, hasta que el Obigildo, complete, la, el dominio completo, de los visigodos, de todo lo que es la península ibérica, ¿no? Y bueno, pues como suceso más significativo, de estos visigodos, que serán expulsados después, o mejor dicho, serán vencidos por los musulmanes, que en el 711, cuando invandan la península. El suceso más importante, el de Hermenegildo, hijo de Lobigildo, que se casa con Ingunda, una princesa merovingia, una princesa franca, de Francia, los francos ya se habían convertido al cristianismo, con lo cual Ingunda es cristiana, y convence a su marido, o a su nuevo marido Hermenegildo, para que se haga cristiano, a intervienes a Leandro, que también lo convence. El padre Lobigildo, lo había mandado de gobernador de Ispali, y Hermenegildo se subleva contra su padre en Ispali. Esto se ha representado, y la leyenda de que él es cristiano, no puede admitir que su padre, Lobigildo, todavía mantenga un reino visigodo, que es arriano, que no deja de ser una herejía, con respecto al cristianismo, y bueno, pero sin embargo, San Isidoro, que vivió aquellos tiempos, lo narra como simplemente, una lucha de Hermenegildo, por coger el poder, por sublevarse contra su padre, para tener el poder, de una parte de la península ibérica, y no como un tema, relativo a la religión, que parece ser que el cristianismo, lo usaría como excusa. Su padre Lobigildo baja, con su ejército, sitía la ciudad de Ispali, al final Hermenegildo, huye a Córdoba, o mejor dicho, sale huyendo, es atrapado en Córdoba, y llevado a Tarragona, donde es decapitado, aunque eso implica, que toda la leyenda sevillana, de que estuvo encerrado, en la puerta de Córdoba, que no existía, en aquella época, por cierto, porque eso forma parte, del recinto amurallado musulmán, que va a venir posterior, y de que fuera martirizado, en Sevilla, pues lógicamente, no deja de ser una leyenda, en base a lo que nos cuentan las crónicas. Bien, ¿cómo sería la Sevilla Tardo Antigua? La ciudad desde el siglo IV al siglo VII, una ciudad ya cristiana, donde el cristianismo, se ha convertido en la religión oficial, a partir de Teodosio, ya con Constantino, empezó a coger fuerza, a partir del 310, 320, y bueno, pero a un lado, se produce una inestabilidad fluvial, primer punto, o sea, el río que había estado muy parado, empieza otra vez a moverse, generando riadas, eso hace que la población, huya hacia las zonas más altas, y se refugia en, a partir de los 7 metros, sobre el nivel del mar, abandonando otras zonas de la ciudad, para estar a salvo de las inundaciones, también el tagarete, por aquí, afecta bastante, se mueve también, y afecta a la zona este de la ciudad, por otro lado, es una ciudad de islas entre vacíos, se ha definido, porque por un lado, se producen una serie de concentraciones, en lugares, que para el cristianismo, tienen una gran importancia, pero por otro lado, se producen abandonos importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la zona de la, en la ronda, en la avenida, en la ronda, en lo que es el inicio, de la carretera Carmona, en la Trinidad, pues se produce, una concentración importante, de enterramiento, y posible basílica, de enterramiento, y de martirio, de Santa Justa y Rufina, aquí tenemos otro punto importante, en lo que sería, la calle Mármoles, posible, de Episcopal, todo posible, porque no hay nada demostrado, y aquí, en la parte de abajo, en la parte sur, el monasterio, que ha excavado recientemente, posible monasterio, en el patio Bandera, Tabale, ¿no? Pero, en estos puntos significativos, que son significativos, desde un punto de vista religioso, concretamente, de la región católica, por otro lado, se encuentran, entre zonas de vacíos importantes, ¿no? En esta época, por ejemplo, se abandona, todo el barrio sur, del Anticuario, donde la Zeta, ¿no? y queda completamente abandonado, en la zona de la cisterna, de la plaza de la pescadería, ese almacenamiento de agua, se abandona también, no hay quien lo mantenga, y son zonas que se quedan convertidas, en escombros, zonas de escombros, de basureros, ¿eh? El complejo episcopal, en la zona de la calle Mármoles, bueno, pues, está ahí como posibilidad, la basílica, se habla en los textos, en los textos de la época, de que habría una basílica de San Vicente, una Santa Jerusalén, y una basílica de Justa y Rufina, la B.C. San Vicente, se ha asociado al patisterio, excavado en el patio bandera, la Santa Jerusalén, a El Salvador, y la de Santa Justa y Rufina, a la Trinidad, en la primera y la tercera, las comentaremos ahora después, pero en el caso de El Salvador, ya hemos visto que debajo de la mezquita musulmana, no hay nada, y por lo tanto, esa Santa Jerusalén no estaría, hay también autores que definen, que la de San Vicente y la Santa Jerusalén, sería la misma, el complejo episcopal, tendría que haber dejado alguna huella, porque sería un complejo grande, no solo sería el palacio del obispo, sería una iglesia, sería un batisterio, sería un atrium, donde se realizarían los signos provinciales, bueno, por la zona de mármoles, abades, siempre volvemos otra vez a esa misma zona, monumental podría ser, pero no tenemos tampoco mucha información, un tesorillo, tesorillo de monedas, en visigodas, y bizantinas, en la calle Cuna, que se encontró en 1972, y por supuesto, las figuras de San Leandro y San Isidoro, que junto con sus hermanos, Fulgencio y Florentina, los cuatro santos, formaban parte de una familia de Cartagena, que se traslada aquí, y San Leandro y San Isidoro, son las más importantes, por ser obispos de Sevilla, primero San Leandro, y después San Isidoro. Aquí tenemos el batisterio, que en la parte norte del patio bandera, cercano ya a la puerta, muy cerca de la puerta que da la Plaza del Triunfo, pues excavaron Vendala y Negrela en 1974, ellos excavaron y determinan, encuentran esta estructura, una habitación grande, con un suelo de opus in ninum, que es el mortero cerámico impermeable, que usaban los romanos, y una piscina, en la zona noreste, el norte está para arriba, una piscina con unas dimensiones de 1,75 por 2 metros, y un fondo de 1,4, que sería para ritos de inmersión, que era el que utilizaban los primeros primitivos cristianos, meterse en la piscina, hasta una cierta altura, y después salir. Posteriormente, ellos determinan que hay una reforma, que achica la piscina, y disminuye el fondo a 0,5 metros, a medio metro, y lo interpretan como una modificación del rito de bautismo, que pasa a ser el actual, de coger el agua y echarla en la cabeza. Bien, este batisterio ha sido muy cuestionado por los distintos autores, hay autores que siguen opinando que aquí hay un templo de época visigoda, otros autores, sin embargo, consideran que esto es una pileta industrial, y que aquí no hay ninguna, no hay ninguna prueba clara de que esto sea, ni mucho menos un batisterio, de hecho, bueno, pues se habló de una fosa, de enterramiento, pero la fosa de enterramiento no se encontraron huesos, sino solamente, unas agujas de hueso, y unos trozos de vidrio, de un posible ajuar, pero tampoco está claro que sea un enterramiento infantil, como se ha planteado, en fin, que el tema no está nada claro, y ya digo, incluso aquí, por ejemplo, Sánchez Ramón, en el 2009, incluso hizo un plantamiento, que extiende, de lo que podría haber sido, la basílica, que sería, toda esta zona, y apegada a ella, el batisterio, que sería esta otra, pero ya digo, que bueno, está muy discutido, incluso se asoció, por parte de sus excavadores, se pensó, que podía ser, la basílica famosa, de San Vicente, donde Bunderico, pues cae fulminado, al intentar, profanarla, en el 426, según nos cuenta, San Isidoro, el tema no está claro, y bueno, pues, ahí andan los arqueólogos, dándole vuelta al tema, aquí tenemos, el posible monasterio, que es Cabotavales, en la parte norte, en la parte del patio bandera, donde anteriormente, ya hablamos en época republicana, que había un almacén de grano, con un gran patio central, que él considera con columnas, porque encontró dos vasas de mármol, y una galería, con un suelo con losa cerámica, y unos muros, que siendo como es, de una arquitectura pobre, porque eran de sillarejo, pero son de bastante grosor, no son muros, que la verdad es que no parecen corresponder, al de una arquitectura doméstica, y además por las dimensiones, entonces lo ha interpretado, entre eso, y el hecho de que este extramuro, y que se hayan encontrado unas piezas, que él considera que pueden ser, posiblemente de uso litúrgico, lo ha considerado, un monasterio extramuro, que se construye, en el patio bandera, y que por lo tanto, bueno pues, aquí tenemos, una recreación virtual, el patio, lo que ha podido excavar, y una serie de estancias alrededor, aquí tenemos la, la necrópolis de la carretera Carmona, aquí tenemos la ronda, y aquí empieza la carretera Carmona, y entonces cuando se construyó este edificio, se hizo una excavación, y se encontró esta gran necrópolis, de tumbas, no solamente aquí, también en el solar de Bazar España, pues también se encontraron tumbas, bueno pues, esto es una gran necrópolis, de la salida a la Carmona, que venía por la calle Sol, desde la puerta de Santa Catalina, además está muy pegada, como vemos aquí, a la iglesia de la Trinidad, donde supuestamente está, el enterramiento de la Santa Justa y Rufina, no discutible, porque también otros sitúan el enterramiento de la Santa, donde hoy día está el convento de Capuchinos, no está claro, de enfrente de la puerta de Córdoba, en este caso estaría enfrente de la puerta del Sol, que está por aquí, bueno pues aquí tenemos, de Barragán, Valencia, de cuando se hizo la excavación, en el 2006, aquí vemos toda una serie de tumbas, este enterramiento existe desde época imperial, desde el siglo I, porque no deja de ser una salida importante de la ciudad, pero sí que es verdad, que hay una concentración importante de tumbas, a partir del siglo IV de época cristiana, tumbas cristianas, los cristianos tendían, tenían la tendencia en aquella época, a enterrarse cerca de sitios, donde estuvieran enterrados santos, esto podría explicar, que si realmente, las Santas Justa y Rufina, estuvieron enterradas aquí, pues hubiera una intención grande, por parte de los cristianos, de enterrarse cerca, de estas Santas Sevillanas, sin embargo, en la excavación aquí, no ha aparecido ninguna basílica, de Justa y Rufina, y quien dice que podía estar debajo, de la iglesia de María Osiliadora, del convento de la Trinidad, no lo sabemos, pero bueno, lo ponemos aquí, algunos han especulado, que todos los años, pues desde la sede episcopal, la zona de Mármoles, pues se hiciera una procesión, hasta llegar aquí, hasta, por aquello de que estar en una zona, de martirial, de las Santas, no, es un planteamiento, aquí tenemos los lugares, de enterramiento fundamentales, en lo que es, en la calle San Luis, lo que hemos comentado antes, de la carretera Garmona, la zona este, que iría desde aquí abajo, en San Bernardo, hasta el convento de San Agustín, la zona sur, y bueno, y aquí una zona más, más este, y bueno, pues un poco la ciudad, con el, el, el Guadalquivir, y el Tagarete. Terminamos con la bibliografía, que como siempre decimos, no es, una bibliografía exhaustiva, porque se han consultado muchos temas, pero sí que podemos decir que, alguno de los más importantes, para formar este tema, como vemos, pues, todavía nos queda mucho por conocer, sobre la ciudad romana, y Tardo Antigua, o Visigoda, el tiempo dirá, si, nuevas excavaciones, nos aportan más luz al respecto. ¡Gracias!